El parque central de la ciudad de la Tacunga fue uno de los testigos en la ceremonia de ordenación episcopal del nuevo obispo de esta jurisdicción eclesiástica. La Catedral de San Vicente Mártir acogió a obispos, religiosos, autoridades y fieles que participaron de la ordenación episcopal del nuevo obispo, de manos del nuncio y apostólico monseñor Giacomo Guido Otonelo. Durante la humilidad se resaltó el gozo de estas dos diócesis fraternas. Las diócesis de la Tacunga e Ibarra se llenan de alegría y dan gracias a Dios por el regalo del nuevo obispo. Se subrayó la sucesión apostólica querida por el mismo Jesús al elegir a los doce apóstoles. De este colegio apostólico los obispos son sucesores. Precisó también las funciones esenciales del nuevo obispo al frente de la diócesis encomendada por el Señor. Es en comunión jerárquica con la cabeza, el Papa y con los demás obispos que Giovanni ejercerá las funciones de enseñar, santificar y gobernar. Y esta triple misión ha de ser trabajada diariamente en el campo de la evangelización, se anotó. La evangelización debe ser un proceso de seguimiento de Cristo, en el que con la gracia del Espíritu Santo se llegue a la experiencia de la paternidad de Dios, a fin de que se produzca un acto de conversión permanente. Por eso, para lograr este cometido, recibe la plenitud del ministerio en esta ordenación episcopal, donde se manifiesta la libre decisión de Monseñor Giovanni Paz Hurtado. Quieres conservar la iglesia, el puro, el reposo de la fe, dar a la mujer exigida de los apóstoles y conservar a la iglesia y en todo lugar. Sí, quiero. Por eso, durante todo el acto religioso, está marcado por la riqueza de signos y oraciones, donde la presencia del Espíritu Santo es el protagonista. Por ella y por las palabras de la consagración se le confiere el don del Espíritu Santo, y queda así marcado con el carácter sagrado. Los fieles, tanto al interior de la catedral como fuera de ella, siguieron de cerca la ordenación de su nuevo obispo. El Espíritu es el verdadero artífice de tu ordenación, Giovanni, para que vivas a partir de él, te preceda y te guarde donde vayas, te defienda y dé vida a tu servicio episcopal. Seguidamente a la imposición de manos y la plegaria de ordenación, con la imposición del libro de los evangelios sobre la cabeza del elegido. A esto se vio la unción con el Santo Crisma, la entrega del libro de los evangelios y de las insignias. A mitro, mitro, báculo. Finalmente, la entronización de la sangre. El Espíritu Santo recibe de todos los obispoes el abrazo de paz. Luego la adhesión del clero, del pueblo y la firma del acta de posesión. Al final, el primer mensaje de Monseñor Giovanni Paz, quinto obispo de las dioses y de la tacunga. Es una gran responsabilidad. Al mismo tiempo, me asombra y que asumo confiado, no ya en mis propias capacidades, sino en la acción eficaz y constante del Espíritu Santo, a quien invoco como luz para el camino, y valor para cumplir cada día la voluntad de Dios. No faltó la palabra de gratitud para los obispos que lo acompañaron desde el inicio de su vocación, así como en la vida misionera. Debo expresar mi gratitud a Monseñor Walter Maggi. Él constantemente me enseñó lo importante de la formación de la comunidad cristiana para ser una iglesia en salida y totalmente adjente. Para los jóvenes fue el mensaje predilecto. Déjense encontrar por Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él será quien les dará la verdadera alegría y llenará los vacíos existenciales o la fatia de afecto que en muchas ocasiones la experimentan hasta en sus hogares. Los fieles de esta diócesis tienen un nuevo pastor a quien seguir. Con esperanza de que todo se va a transformar en el sentido de para mejorar nuestra diócesis, para crecer, para tener inclusive muchas más vocaciones. Y también agradecer a todos los sacerdotes, los que están trabajando para el pueblo. Con cámaras de Diego Martínez, desde La Tacunga, para TVN y canal Germánico Guamán.